Todo lo que soy es porque tus besos me incendiaron que el amor puede atravesar cualquier... No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que ponga mucha atención en cada uno de esos rostros. Seguro que entre esas fotos están la de los asaltantes. Señor, por favor, comprenda. Ya van más de tres veces que me llaman. He tenido problemas con el trabajo en mi casa. Y mi declaración sigue siendo exactamente la misma. Pues la verdad lo siento mucho. Pero usted tiene un deber cívico que cumplir. Y eso lo deben comprender en su trabajo. Ay, como si fuera tan fácil, ¿no? Por mi experiencia, puedo decirle que siempre hay algo que recuerdan los testigos. Y aparece en cualquier momento. Es por ello que se le ha llamado en diferentes ocasiones. Entonces, si no recuerdo nada, me van a seguir llamando. Esperemos que eso no sea necesario. Y que ahora mismo nos pueda aportar algo para solucionar este caso. Me de ese asalto a la jodería. Recuerdo perfectamente a los asaltantes. Pero le aseguro que no es ninguno de los que están aquí en las fotos. En ese caso le agradezco mucho. Esperemos que las investigaciones que estamos realizando nos arrojen algún resultado. Para que no tengamos que volver a llamarlo. Ojalá así sea, ¿eh? Porque para mí eso de venir a declarar otra vez es un problema. De verdad, ya me la tienen sentenciada en el trabajo. ¿Y para qué le cuento con mi vieja? Bueno, ya con permiso, ¿eh? ¡Señor agente! ¡Señor agente, mire! ¡Es ella! ¡Ella es la chava! ¡Ella es la chava de los asaltantes! ¡Ella es la de la joyería! ¡Esa, esa! ¡Ella es la chava de los asaltantes! ¡Ella es la chava de los asaltantes!